En tu vida un casanoa, un hombre que te dé lo que no te pueda dar esas alergias y felicidad Un poco de aventura no está de más, si cuando quieras hablar a tu lado yo voy a estar, yo quiero confesar Que en tu forma de mirar me va a tentar, en tus labios quiero besar Yo quiero ser el que de noche necesite el que te existe No puedo contener ese sentimiento que hay dentro de mí Y el tiempo que sale de relucir lo que yo siempre he sentido Por mí desde la primera vez que te vi, loco me volví Y esa mujer que está al frente de mí, yo la quiero Le quiero dar un poco de mí, quiero salir, compartir, divertirnos, reír Y soy romántico al sencillo, no hay otro hombre que pueda competir Con lo que yo te ofrezco el cariño, yo lo demuestro, yo sé esto Eres sexy, bella, atrevida